¿Qué nos ocurrió desde la agrupación general esta movida de un árbol solidario? Ya que todo el año realizamos actividades como para el Día del Niño, también fuimos a los barrios, también realizamos varias donaciones y para darle un cierre al año nos juntamos entre los compañeros y decidimos hacer una obra de cárida para después llevarla a cabo en el territorio que sería la sociedad, lo que nos interesaba también a nosotros, era un año así. Bueno, se tuvo la idea de un árbol navideño y se lo propuso. Y desde la gestión de la universidad nos dieron una mano e instalaron el sectorado para que toda la universidad pueda ser parte de esto y realizar una donación. La donación va a ser el sábado 22 de diciembre, vamos a estar recibiendo donaciones hasta el viernes para después realizarla. Bueno, se acepta todo tipo, alimento, ropa, lo que pueda ayudar y es el motivo en calidad de un beneficio para esta Navidad. Por las AES se pueden acercar también las donaciones o dejarlas en el bajo del arbolito de Navidad. Hay un pesebre ahora casualmente, se lo armó en estos días. Se lo puede dejar ahí y todos los días, a final del día, se retiran las donaciones para que no queden ahí, se las guarden en el centro de estudiantes que sería, en el de queda estudiantil, ahí se guardan todas las donaciones para recolectarlas. El 15 de diciembre se va a realizar la donación de todo lo que se recolecte en el árbol solidario. La recolección va a ser el tiempo, o sea, hasta qué día se puede, es hasta el viernes a última hora, que es 21 horas, que es ya la universidad. Hasta esa hora podamos recibir todo lo que es tipo de donaciones, cualquier sea, sea alimentos, vestimenta, lo que puedan colaborar, sea bienvenido.